Bueno, contanos tu nombre, tu cargo y justamente la actividad. Buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro Llandete, soy presidente de la Asociación de Profesionales en Refrigeración del Sur Mendocino y bueno, hemos organizado una peña folclórica solidaria para ayudar a Sol Moreno, de cual es hija de uno de los miembros de la asociación. Bueno, vamos a traer, viene un conjunto de San Luis, que es algarroba.com, más los conjuntos locales de Gal San Rafael, que son los Chicos de la Tregua, Malbec, Guardamontes, el dúo Coral y unos chicos de Salto de la Rosa, Kilómetro Cero, y dos grupos de danza que, no recuerdo el nombre de uno, Chacance y Pasión de mi Tierra, creo que es de Salto de la Rosa. Bueno, además de esta actividad, justamente tiene una cuestión solidaria, pero también nos van a comentar cuándo se va a hacer el lugar. Exacto, lo vamos a hacer el domingo 25 en el Salón Campesino, que bueno, gracias a la Municipalidad y al Salón Campesino podemos lograr tener todo esto, y hay varias empresas que están colaborando. ¿Va a haber patio de comidas? Gracias, va a haber cantina, van a haber tortas fritas también, en el patio de comidas incluye locro, carne a la olla, choripán, pasteles, todo bien cuyano. Gracias. De nada. ¿Su nombre es César? Bueno, mi nombre es César Miras, soy el Secretario General del Club Los Campesinos, a la solicitud de la asociación y a través de Alejandro, pudieron pedirnos que si podíamos brindar nuestras instalaciones, lo es mucho con todo gusto, estamos colaborando en esto con ellos, en todo lo que podemos, y bueno, principalmente esta peña es muy importante porque estamos dando ayuda solidaria a una chica, a una nena, que necesita una intervención, digamos, fuera del país y es altamente cara. Por lo tanto, invitamos a los sanrafaelinos y a aquellos del sur, de Alvear, Malargue y todas las zonas, en que nos acompañen, porque aparte de eso va a tener una muy buena variedad de números artísticos, principalmente con algarroba.com, que es de renombre. Reiteramos, la peña es el día domingo 25 a partir de las 12 horas, en el Club Los Campesinos, va a haber patio de comidas, como decía Alejandro, y también es bueno destacar que va a haber playa custodiada, porque a veces tener una playa custodiada es importante para aquellos que nos visitan, que saben que dejan la playa, el auto en nuestra playa, y no les va a suceder absolutamente nada porque es custodiada por los mismos integrantes del club. Bueno, también cuéntenos dónde se consiguen las entradas, qué valor tiene. Bueno, las entradas están en la preventa, en el Cine Teatro Roma y en Amancay, y también en dos tiendas de Salto de las Rosas, las entradas de preventa valen 800 pesos, y en el salón, aquel que la quiera adquirir, también va a haber para la venta, a un valor de 1000 pesos. Bueno, y por último, es una peña familiar. Es una peña para la familia San Rafael Solidaria. Nosotros sabemos que los sanrafaelinos, cuando hay que poner solidaridad, le ponen solidaridad. Entonces, esperemos que tengamos un buen éxito, agradecer a los muchachos de la asociación y a la municipalidad, que se han preocupado, han estado trabajando, y bueno, hemos estado todos en el club uno o dos días ya, dejando listo para el domingo tener esta hermosa fiesta, y ojalá que logremos el objetivo de conseguirle a Sol lo que ella necesita para ser tratada. ¿Qué tal? Buen día. Armando Moreno, soy el papá de Sol. Bueno, Sol nació con un tumor en la cabeza, y hasta hace un tiempo era inoperable, y bueno, desde el 2019 se ha desarrollado una técnica nueva en Estados Unidos, que es una ablación con láser, que le permitiría a Sol cambiar su vida. Ella actualmente toma 20 pastillas por día, por las convulsiones que se le generan, y con esto dejaría de tomar pastillas y empezaría a evolucionar a nivel cognitivo. Así que es la esperanza que tenemos todos para que Sol pueda empezar a vivir bien. Bueno, esta es una de las actividades que se han hecho también para colaborar con Sol, y bueno, realizar la invitación a toda la comunidad que los acompaña. Sí, por supuesto. Necesitamos de todo el mundo. Es mucho el dinero que necesitamos recaudar, son 250 millones de pesos para poder viajar y realizarle esta cirugía. Con este tipo de actividades nosotros vamos de a poco juntando el dinero, y por eso es que los invitamos a todos para este domingo, en esta peña solidaria que ha realizado la asociación en conjunto con el Club Los Campesinos, y la municipalidad también. Así que los esperamos a todos a partir de las 12 del mediodía. El ambiente es súper familiar, todo el mundo conoce el Club Los Campesinos y las actividades que realizan, así que vayan tranquilos que va a estar hermosa la fiesta.